No quiero verte solo en mis sueños, quiero tenerte en cada momento No ves que muero solo por un beso, te necesito y no es un secreto Solo por ti, daría hasta mi vida solo por ti Y recuerdo el sabor de tus labios, tu voz que me acaricia el alma, el fuego en tu mirada Y en mis sueños el rojo de tu boca, tu piel cuando me toca todo lo que en mi provocas Eso quiero Solo por ti, daría hasta mi vida solo por ti Y recuerdo el sabor de tus labios, tu voz que me acaricia el alma, el fuego en tu mirada Y en mis sueños el rojo de tu boca, tu piel cuando me toca todo lo que en mi provocas Eso quiero ¡Gracias! buenísimo